Acompáñenme en este vídeo donde vamos a ver cómo agregar gente para que nos ayude con un repositorio o con el código y cómo darle permisos a esa gente para que pueda hacer cambios en nuestro repositorio si lo marcamos como privado. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro repositorio, no sé si se acuerdan pero es nuestro código del semáforo que habíamos hecho, muy simple. A este repositorio yo lo había puesto como público pero si ustedes van a sus repositorios entran al repositorio del semáforo o el repositorio que ustedes quieran y acá van a tener la configuración es de este repositorio, de este código. Entran aquí y van a ver en manejar accesos, van a ver que este es un repositorio público, así lo había puesto yo, pero que acá se pueden, se puede cambiar. Vamos a entrar a cambiar y aquí vamos a marcar este repositorio como privado. Lo vamos a marcar privado. Acá nos pide que escribamos exactamente lo que dice ahí. Perfecto, entonces nos pide una confirmación y lo hacemos privado. Nuestro repositorio ya está puesto como privado, o sea nadie lo podría ver si nosotros no le damos accesos. Aquí van a ver que dice privado. Entonces vamos a ir de nuevo a manejar accesos y vamos a invitar un colaborador. Yo me creé una cuenta que se llama OneButtonDev, hace poco tiempo, no ha hecho nada esta cuenta todavía, no tiene ningún repositorio, pero la vamos a agregar como un colaborador. Entonces vamos a poner el nombre de usuario. OneButtonDev, aquí está. Lo vamos a agregar a este repositorio como colaborador. En el email van a encontrar una invitación, la que acabo de hacer, para el repositorio. Vamos a aceptarla. Aceptar. Este es el repositorio de Guillermo Gerard, al que he sido invitado. ¿Sí? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, ya que estoy invitado a ver este repositorio. Voy a ir de nuevo acá. Vamos a ver en qué estado está esta invitación. Está como colaborador. Perfecto. Lo que vamos a hacer es clonar este repositorio. ¿Sí? Clonarlo de nuevo. Yo ya tengo mi código acá. Este archivo que tengo abierto acá es de Guillermo Gerard, del primer repositorio, del dueño. ¿Sí? Del que invitó a OneButton. Y OneButton todavía no lo tiene clonado en su máquina. Para clonarlo, vamos a hacerlo por HTTPS. ¿Sí? Vamos a hacerlo por HTTPS y vamos a usar Git Extensions. Vamos a clonar un repositorio. Vamos a poner ese repositorio y lo voy a clonar, digamos, en mi desktop. Vamos a crear acá una carpeta que se llame semáforo y vamos a ponerle OneButton. ¿Sí? Perfecto. Clonar. Aquí me pide mi nombre de usuario. Me va a pedir también mi contraseña. Porque acuérdense que yo estoy usando HTTPS y aquí está el repositorio. Estos commits son los que había hecho con mi otro usuario. ¿Sí? Y bueno, ya OneButtonDev ya los tiene. ¿Está bien? Y ya podría trabajar. Lo que voy a hacer es abrir una nueva ventana de Visual Studio Code. Y acá, una vez que se abra Platformio, vamos a abrir un proyecto que está en... Users Guillermo Desktop Semáforo. Y acá tenemos el código. No se confundan. Tengo abiertas dos ventanas de Visual Studio Code. Esta es de Guillermo y esta es del proyecto de OneButton. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es modificar esto. Por ejemplo, con este mínimo cambio. Acá vamos a ver en mi Working Directory que yo tengo un cambio hecho en esa línea de código. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un commit al que le vamos a llamar cambio en la lógica del botón. Tengo que meter todo en Stage. Esto es un poquito diferente a SourceTree. Ahí está. Ahí estaba haciendo el commit. Y vamos a hacer el push. ¿Sí? A Master. Como yo no tengo las claves ni tengo ningún usuario cargado, siempre me va a pedir... Es bastante molesto, pero siempre me va a pedir que me autentique para cada una de las operaciones que yo quiera hacer contra el repositorio remoto. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, si yo ahora voy al repositorio, ¿sí? Lo que voy a poder ver es que hay seis commits y hay un commit que hizo OneButtonDev. Si yo vengo a mi SourceTree, ¿sí? Primero, vamos a ver qué pasó en... Bien. Acuérdense que este es el cambio que hizo OneButton. En este lado yo tengo mi código local, que sería el de Guillermo Gerard. ¿Sí? Si vamos a SourceTree y hacemos un fetch... Esto nunca lo vieron. La operación de fetch me va a traer todos los cambios de los branches del remoto. Vamos a ver que OriginMaster está un commit por encima de mi master local. ¿Está bien? OneButton hizo este cambio, ¿sí? Pero yo todavía no me lo traje. Por eso el pull me está diciendo que hay un cambio pendiente. ¿Sí? Si se acuerda, si recuerdan, push era para mandar mis cambios locales. Todos los commits que tenga locales y que todavía no estén en el remoto, cuando hacía push, podía mandarlos al remoto. Sea de la rama que sea en la que esté trabajando. Acuérdense que podíamos armar ramas. Bueno, pull hace lo contrario. Va al repositorio remoto y me trae los cambios que yo todavía no tenga de mi lado, del lado local. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pull. Una cosa antes de que hagamos el pull. Fíjense que yo en mi master, si yo voy a FileStatus, me va a mostrar de que no tengo ningún cambio. Si yo tuviera algún cambio de mi lado, por ejemplo, nada, aunque sea un espacio. Si yo tuviera un cambio de mi lado, ahora lo voy a detectar, ahí está. Hice un espacio, ¿sí? Y quisiera hacer pull. Fíjense cómo está la historia, ¿sí? Este es el head de mi branch master local. Esto es el branch master remoto. Estos son cambios que yo no he comiteado todavía, lo que acabo de hacer. Si yo quisiera hacer pull ahora, de master, vamos a ver qué pasa. Como ven, me da un error. Este error es porque encuentra cambios sin comitear en mi repositorio local y por eso no me puede traer lo del remoto. Fíjense que acá dice, por favor, comité sus cambios o métalos en un stash, creo que ya lo habíamos visto, antes de traer lo del remoto, ¿sí? Entonces, vamos a cancelar. Vamos a deshacer mi cambio. Esto no sé si se los mostré, pero se puede hacer descartar. Esto descarta los cambios. No borra el archivo. Solo descarta los cambios. Entonces, mi repositorio, mi working directory, digamos, los cambios locales son nada. No tengo ningún cambio local. Así que ya puedo hacer pull. Y eso va a hacer que SourceTrip vaya al remoto y me traiga los cambios pendientes, ¿sí? Ahora, si observan, mi master local está en el cambio que hizo OneButtonDev, que es otro desarrollador, que no soy yo, que lo hizo incluso con otra herramienta que se llama Git Extensions. Y el remoto también, por supuesto, está ahí porque es el único cambio que había hecho. Si venimos ahora a mi Visual Studio Code, van a ver que yo ya tengo el cambio de mi lado. ¿Ven? Ya tengo el cambio. Ahora yo podría hacer un commit y podría, desde Git Extensions, verlo, hacer un fetch de aquí, hacer el pull y traerme los cambios y verlos en el otro Visual Studio Code, ¿sí? Eso sería el resumen de lo que hay que hacer para cuando quieren armar equipos de trabajo con un repositorio privado. Se los resumo para que quede claro. Tienen que ir a la configuración del repositorio, ¿sí? Van a dar acceso a quien ustedes quieran. Les van a dar acceso a quien ustedes quieran. Invitan a los colaboradores, ¿sí? Fíjense que acá tenemos a un colaborador que tiene acceso a este repositorio que yo puse como privado. Desde el otro lado, desde la cuenta de GitHub del colaborador, van a aceptar esa invitación y van a poder clonar ese repositorio. Una vez que tienen clonado su repositorio, pueden trabajar localmente. Imagínense que lo que hice, en mi máquina ahora yo tengo dos versiones del repositorio remoto en mi propia máquina. Y tengo dos usuarios, uno usando Git Extensions y otro usando SourceTree. Pero son dos usuarios diferentes, bien podrían estar en dos máquinas diferentes. Esto no cambia el hecho, digamos que esté usando la misma máquina, en mi caso solamente por el ejemplo, no cambia el hecho de que esto podría ser dos máquinas diferentes, con dos personas diferentes, en dos partes diferentes del mundo, usando dos UIs, dos interfaces gráficas de Git que se les ocurra. Y esto no genera ningún problema. Lo único que necesitan los dos es acordar qué repositorio remoto van a usar, ya sea Git, GitHub, Bitbucket, GitLab o el que sea, y acordar que van a usar Git, por supuesto. Una vez que eso está acordado, ya pueden interactuar y colaborar un desarrollador con el código de otro desarrollador sin ningún problema. Espero que les haya quedado claro y como siempre cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela acá en los comentarios, contactándome directamente los que me conocen, no hay ningún problema, siempre respondo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.